Música Hola amigos de Locos por el Claudio Les voy a presentar este bochito Que es del año 92 Tiene algunos detalles muy interesantes Como sus rines que son Replica de Alfa Romeo Vean el diseño está súper agresivo Son de 17 pulgadas Vean aquí bajo el cofre Encontramos un amplificador JL Audio Que es de 4 canales Su capacitor De la marca Divi Link Y un amplificador Que es de la marca Magnum Este es de 1000 watts De un canal Y su restaurador de bajas frecuencias Que es de la marca Sunstream Muy característico Con la tarántula Vean aquí en la parte trasera Le pusieron su canasta Su motor con poleas graduadas Su motor con poleas graduadas Su pared de fuego cromado Ahí su filtro de ampolleta Y su filtro de ampolleta Aquí se ven sus ventanas abatibles Su canasta también en la parte superior Su canasta también en la parte superior Su estéreo que es de la marca Alpine Vean ahí el diseño de su palanca de velocidades Es un auto que todavía está en proceso de personalización Pero lleva muy buenos detalles Que se los quisimos mostrar en este video Este bolsito lo encontramos Aquí en la ciudad de Uruapan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!